¡Otano va a ser fuera! El último que me compró una chapita. 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 ¿Dónde estaban sus ejércitos, los de la base, cuando el poder de la dictadura nos impedía ser libres? ¿Dónde, cuando el poder de la democracia tampoco gusta que seamos libres de todo? ¿Enviaron a sus bombarderos para acabar con el paro? ¿Con la tierra para quien no la trabaja? ¿Con los paraísos fiscales que trafican con la vida y con la muerte, con la corrupción, esa bomba de relojería que termina acribillando a la esperanza? ¿Desembarcaron sus lanchas en las playas para salvar a los fugitivos de los tiranos, a los que dicen combatir a los estenuados supervivientes del mar, que es el morir, o del hambre, que sigue siendo crónica al otro lado del estrecho? Mientras el Estado recortaba presupuesto para los sin techo y para los sin nada, para los sin un euro, ni a fin de semana, ni a fin de mes, ni a fin de vida, ni a fin de estudio, contratamos el escudo antimisiles como una nueva franquicia de la muerte. Sin embargo, ¿qué peores misiles hay que los que dinamitan a diario el estado del bienestar, los que aniquilan la salud y la educación pública, el derecho a la vivienda, que es justamente lo contrario que el deber de morirse? Dinero, dicen, la muerte tiene un precio. Por un puñado de dólares, permitimos que los buenos, los feos y los malos que gobiernan al mundo nos conviertan en el eterno blanco de un polvorín que más temprano que tarde estallará, migajas más bien, en forma de bares, viviendas que se alquilan y licencias de taxis. ¿Qué es lo que compran con todo ello sino nuestro miedo? Astilleros vacíos y naves de airbus temerosas de que un trágico accidente cierre sus puertas. 50 años atrás, Tafara Alberti le preguntaba a Rota Oriental Spain dónde estaban sus huertos, su melón, su calabaza. Hoy solo preguntamos si van a necesitar contratar a alguien para la plancha. Nuestro salario colectivo, ellos barren supuestos enemigos que antes fueron aliados o lo serán en el futuro y los nuestros limpian su salita de estar, el porche de la barbacoa, su eterno aire de últimos héroes americanos. El pasado viernes, el Consejo de Ministros decidió convertir a la base de Morón, también ubicada en Andalucía, en una plataforma para que Estados Unidos intervenga en el norte de África. 3.000 marines llegarán para ayudarnos a salvar la democracia occidental por la que tanto teme Esperanza Aguirre. ¿Quién nos salvará de nuestros salvadores? Preguntan a cuerda pelar todas las guitarras de Morón. Allí ya no se escucha el toque de Diego del Castor, pero la banda sonora más frecuente que ha sonado en la campiña sevillana desde también hace medio siglo, fue la del zumbido infatigable de los Phantom y otros aviones de la USA Air Force. La guerra ha militarizado las montañas de Cal sin pedirnos la venia. Ahora, sobre texto de combatir al caeda del Magreb islámico o a los fanáticos machistas que secuestran niñas amansalvas en Mali para convertirlas en prostitutas o en suicidas, quieren incrementar el número de operaciones sobre esa base supuestamente española, pero a cuyos trabajadores civiles no se les reconoce siquiera el derecho a un convenio y a que su comité negocie la remota posibilidad de que la dignidad de los currantes sea compatible con la gloria machamartillo de las barras y estrellas. Y es que el séptimo de caballería nos trata a los españoles como a ojeadores navajos en su guerra actual contra los apaches del extinto Bin Laden. Tenemos el escudo antimisiles derrota y ahora volveremos a rodar en Morón el remake de Top Gun, pero la sexta flota la siguen reparando en Nápoles y a nuestros astilleros no llega siquiera un par de cajas de Winchester, de aguas de fuego o de cuentas de vidrio. Morón de los gitanos, como canta la canalla, tampoco es ya un verso libre de Julio Vélez, pero los intereses de Estado llevaron su nombre a la hoja de ruta de todas las guerras contemporáneas. ¿A cambio de qué? A que los trenes de aterrizaje silencien el vuelo libre de las soleares y que en lugar de sentirnos más seguros con semejante vecindario, llevemos 50 años teniendo la sensación de que somos el hijo de Guillermo Tell con una eterna manzana en la cabeza. Mientras juegan a los tronos, como antes hicieron en Libia o en Irak, en Morón despiden trabajadores y escriben de nuevo en nombre de esta tierra, en el mapamundi de la guerra, en el croquis de la asesoración, en los oscuros diccionarios de la geostrategia. Hace justo un año, la propaganda oficial alertaba de que Rota y Morón iban a ser las bases utilizadas por Estados Unidos para intentar contener a un enemigo poderoso, el Ébola, ese rayo que no cesa con nombre de Río, que anegaba con miles de muertos Sierra Leona, Liberia, Guinea, Conakry, pero también Nigeria y Senegal. Lo peor del caso no es que no sirviera de nada, sino que nuestras autoridades incluso se enteraran por la prensa. El sur es una santa bárbara que puede explotarnos en las narices, pero pretenden convencernos de que es Disneylandia, un mundo guay donde las huertas ciclistas arpan del portaaviones príncipe de Asturias, por ejemplo, o vistosos bombarderos cruzan el cielo pacífico de Fermín Salgochea en una parada militar que pretende convertir en carísimo espectáculo la chaqueta metálica de los misiles aire-aire. Los partes militares no suelen hablar de muertos, sino de bajas. Omiten las víctimas civiles y centran su atención en los daños colaterales. Los partes civiles son patrióticos. Solo nos cuentan que son peligrosos los submarinos que recalan en Gibraltar, pero no los que recalan en la Bahía de Cádiz. Nadie nos dice que la guerra es cara porque prefieren convencernos de que debemos invertir en seguridad, como si fuera seguro convivir a diario con los embarcaderos de la sangre ajena, con la artillería que precede a los yuppies dispuestos a saquear desde sus limusinas los países asolados antes por los Hammers. Pretenden convencernos de que son buenas noticias la llegada de los acarazados y de que no es bueno abrir los brazos a los fugitivos del norte de África, que tenemos que comprarles su guerra de las galaxias y debemos bombardear los barcos con que las mafias trasiegan con los desheredados del Magreb, para que ni siquiera puedan caer en el fuego porque no sepan cómo escapar de las brasas de Oriente Próximo, ese lugar que se reparten los intereses de Washington y Moscú, de Teherán y Tel Aviv, de Estambul o de Damasco. Nadie nos dice cuánto nos cuesta que el tío Sam venga a salvarnos, ni por qué los únicos presupuestos que se incrementan son los de defensa, a pesar de que nuestro ejército lleve dos siglos perdiendo todas las batallas, salvo cuando se trata de librarla contra los propios españoles. Más de 30.000 millones de euros supone la deuda militar de España, un país al que le están desarmando su mejor ejército, el de la salud pública, el de la dotación, el del empleo, especialmente en provincias como la de Cádiz, donde reina la base de rota, pero donde recontamos más de 200.000 desempleados, un 40% de tasa de paro, 70.000 familias con todos sus miembros sin trabajo alguno y 100.000 personas que no reciben prestación de ningún tipo. ¿Por qué no llegan los tapadores a abrir trincheras en el crédito de las entidades financieras? ¿Por qué la artillería no blinda este Frente Sur frente a los especuladores y los prestamistas, los mangantes y la quinta columna del capitalismo salvaje, que da por bueno que se utilice el dinero público para salvar a los bancos, pero que es imposible evitar el desahucio, ni a creer que no existe peligro alguno y darnos simplemente un chapuzón en costa ballena mientras los cazas zarpan para zambullirnos en la sangre de otros. Quizás seamos un puñado de susurros en un mundo de gritos, pero al menos nos sigue quedando la palabra y con tu boca y la mía, poco a poco, iremos construyendo el único himno posible, el del hablarido, el de la rebeldía, el que nos ponga definitivamente en pie de paz contra los cuatro jinetes del apocalipsis. ¡Votan no! ¡Pase fuera! 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 ¡Votan no!